Grupo La Quinta De los hermanos López Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos de tratarme Y amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Y tú sabes bien que eso es verdad Y tú sabes bien que eso es verdad Y tú sabes bien que esto es verdad Gracias por ver el video Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos En tratarme y amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar